¡Gol y gol y gol y gol! ¡Gol y gol y gol y gol! ¡Gol y gol y gol y gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Gol de Alejandro! ¡Guerra! ¡Guerra, mi hijo! regalame este gol regalamelo a mí para dedicárselo al querido pueblo de Chapecó a los chapecosenses a los guerreros a los de la leyenda a los que pusieron el alma y ahora están al lado de Dios regalando bendiciones a ver si entendemos lo que pasó a ver si aprendemos a soportar este dolor tanta angustia esta maldita impotencia que los conocimos gracias al fútbol que se volvieron amigos y por la tragedia se convirtieron en hermanos del alma corazón a corazón abrazados al mismo dolor dependiendo de la misma angustia queriendo salir adelante salud Brasil salud querido pueblo de Chapecó bendición bendición chapecóenses bendición y para ellos y para ellos